Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contenta viniendo a ver a la nieta, exactamente. Muy orgullosa y muy contenta. Está la obra preciosa. Ella canta increíble. Y la obra está maravillosa. Gracias, gracias. Gracias, maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Gracias, está perfecto. ¿Qué le desea a su nieta en esta noche, señora? Bueno, todo el éxito, como siempre. La admiro muchísimo, porque además, ¿qué tal que se rompió su piecito? Y ella estuvo dando las funciones con yeso. Como una profesional, como una preciosa, como una gran artista. ¿Hay algún consejo de su parte? Los consejos sí, los mismos que le doy a mi hija siempre. Que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así, de un día para otro. Hay que echarle ganas, hay que tener vocación, todo eso. Oiga, señora. Es cosa de muchos años. Señora, usted es una persona siempre muy elegante para recibir. Muchas gracias. Dice por ahí que su hija podría regresar. Oye, oye, mi rey, fíjate que yo... No, espérame, espérame. Yo vine a hablar hoy sobre la obra de mi nieta. Vengo a hablar que ella canta espectacular, que quiero que la vengan a ver, que vean esta obra que está maravillosa, que además tiene unos compañeros todos espectaculares, cantan hermoso. La obra está de un nivel muy bien montada. ¿Y a un sueño guajiro le gustaría, señora? Entonces, por eso vengo a hablar de ella. Nada más. Les agradezco mucho. De verdad. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.